a ver de nuevo hola si me escuchan bueno a ver que bueno dice que si dice que el monitor del ingeniero no este no tiene ok bueno perfecto muy bien bueno pues otra vez agradeciéndoles el favor de su atención y su preferencia por nuestras conferencias gratuitas les comentaba yo estábamos perdón preparamos esta conferencia porque a partir de todo el tiempo que tenemos dando capacitación tanto de electrónica, programación de llaves, etc pues nos hemos dado cuenta e inclusive tomamos esta idea de dar esta charla, porque en el último curso vemos que muchas gentes, muchas personas que se están iniciando en esto que toman un curso por curiosidad de programación finalmente se deciden a integrarse al mundo de la programación de llaves y de chips controles remotos pero les falta el conocimiento de que equipos aunque en los cursos como ustedes que nos han acompañado en muchos cursos de MS cursos mencionamos, manejamos los equipos de programación etcétera pues vemos que en muchas de las ocasiones como que a los compañeros les cuesta algo de trabajo comprender con qué deben de iniciarse en la programación razón por la cual preparamos esto les hemos pedido a algunos compañeros alumnos que se han formado con nosotros técnicamente en lo que es la programación de llaves y otras tecnologías que manejamos que nos dieran un testimonio de cómo se iniciaron de cómo actualmente está su situación en el negocio que iniciaron o en el negocio que continuaron anexando o agregando servicios de programación de llaves etcétera bueno pues el caso tenemos aquí de de Raúl Tome el ingeniero Raúl Tome él nos va a decir de dónde es él es de Torreón Coahuila y vamos a ver cómo se inició a qué se dedica actualmente cómo le ha ido a la programación de llaves y vamos a comentar cosas interesantes para los que no lo sepan la conferencia está preparada para ello para que sepan con qué equipos pueden comenzar a programar avanzando con equipos de segunda generación también vamos a ver que existen ya otros equipos más poderosos que hacen vehículos más modernos y de esa manera nosotros vamos a poder entonces ubicarlos ustedes van a poder ubicar cuál es el equipo cuáles son las los mecanismos que han desarrollado para promover sus negocios de hecho algunos de ellos nos acompañan en la conferencia y bueno desde sus lugares remotos van a poder abundar en sus comentarios etcétera bien bueno vamos a ver entonces el video del ingeniero Raúl Tome y regreso con ustedes para continuar con esta charla gracias y bienvenidos bueno compañeros como pudimos ver ya se concluyó el trabajo de hacer la llave perdida del pointer y aquí tenemos la llave terminada y programada quiero decir que todo este procedimiento que se hizo para hacer la llave perdida son son gracias a los cursos que hemos adquirido en MCE en MCE cursos automotrices y JM cerrajeros ya que desde nosotros hemos llevado cursos desde módulo 1 módulo 2 módulo 3 curso básico de cerrajería premium de Volkswagen premium de Toyota premium de BMW nosotros somos un negocio que tratamos de capacitarnos mínimo dos veces al año y de adquirir equipo por lo menos un equipo un equipo al año equipo de punta de tecnología y esta es parte del equipo que nosotros hemos comprado en MCE desde un probador de OBD2 el ABU la interfaz de Toyota el FBDI SBB el X100 Pass 2 el Mini ACDP T300 también contamos con nuestras máquinas para regata para corte normal una para una ¿cómo se llama? una fuente de poder para cuando se hace banqueo también aquí lo que parte de las cosas que nos dan en MCE son unas guías donde podemos nosotros checar qué chip lleva el modelo del carro por si es Suburban el año en qué sistema se programa qué chip lleva y el tipo de llave tenemos bastante información que se nos proporciona en cada curso se nos proporciona en forma digital bueno ya uno ya lo lo adecua al negocio nosotros lo imprimimos para de alguna manera más rápida sacar el sacar el chip si no nos acordamos son parte de las de las guías que nos dan como les comento esto es yo empecé en este negocio desde cero de hecho mi negocio principal o mi negocio era un taller mecánico nosotros comenzamos con un taller mecánico este ya a raíz del tiempo fue surgiendo la la curiosidad de de irse metiendo a lo de las llaves este poco a poco investigando investigando por internet dimos con con el ingeniero en una oportunidad que tuve de ir a México este me contacté con él fui al negocio ahí está perfectamente bien establecido sus áreas bien bien establecidas para el trabajo para la capacitación este y de ahí empezamos a trabajar el módulo 1 lo hice presencial el 2 presencial el 3 presencial posteriormente también he tomado cursos por por internet que la mayoría de los que he tomado por internet ya son los los premios por cuestión los premium por cuestión de pues de tiempo también este pues para mí se me dificulta a veces salirme 2-3 días y pues como tenemos la opción de hacerlo por internet online pues hay que aprovechar esa tecnología este el cerrajería también lo tomamos presencial yo no sabía absolutamente nada 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 de de cerrajería ahí este el profesor nos enseñó desde lo más básico hasta herramientas que podemos utilizar ahí que ya uno va adquiriendo poco a poco como es este el gancho para abrir para abrir seguros bolsas de aire las niches también este nos nos muestran el uso adecuado de la herramienta este también a a buscar los cortes faltantes como lo vimos en este trabajo que es el el uso del instacode son cosas que o experiencias que hemos ido adquiriendo en base al curso que hemos tomado y bueno pues nada más me resta agradecer la atención que han tenido para este video un saludo buenas tardes bien bueno pues como ustedes lo han podido constatar con nuestro alumno Raúl Tome lo manifiestan directamente de viva voz y aquí bueno pues es un ejemplo yo les comentaba que la conferencia está preparada para que vean que si tienen un negocio ustedes pueden hacer crecer más su portafolio de servicios en este caso él tenía un taller mecánico y lo expresó cerró el taller continúa con la refaccionaria y obviamente le ha invertido mucho más dinero y mucho más tiempo ya más dedicado a lo que viene haciendo la programación de llaves él me ha comentado que bueno en el video no lo mencionó pero él me ha platicado que él de hecho tiene días preestablecidos en los que por medio de Facebook promociona sus servicios con su comunidad y bueno también es una es una herramienta bien importante Facebook ahora pues está revolucionando la parte de la comercialización ahora si ustedes se dan cuenta es mucho más rentable promocionarse por Facebook que mandar a hacer volantes y mandar a un muchacho a que los reparta finalmente ahora la gente por internet busca la mayoría de los servicios buscan un restaurante buscan una cerrajería quienes abran un auto etcétera entonces Facebook es una herramienta muy buena y es un tip que les damos a ustedes para que puedan promover los servicios en su localidad y bueno pues aquí dice cómo arrancar mi negocio de programación de llaves exitosamente es el curso que hemos aprendo para ustedes vean ahí un laboratorio que está puesto de unos alumnos otro laboratorio que está de este lado de alumnos que se han formado con nosotros perdón ingeniero una cerrajería móvil de la derecha así exactamente me están comentando que es una cerrajería una cerrajería móvil la de la derecha aquí en México le decimos una camioneta en otros lugares le llamarían una panel en Estados Unidos le llamarían una vent bueno pues igual acondicionando perfectamente bien ustedes pueden hacer crecer su negocio de forma espectacular conozco muchos alumnos que tenemos y por ahí vamos a ver quedó el video de este de Irán ¿no? ah bueno él está en Estados Unidos y él también también tiene una unidad nos mandó un video muy largo y obviamente nos dio tiempo de acortarlo pero también él se dedica de forma móvil podríamos decir ¿no? él no tiene un local como tal él anda montado arriba de su de su unidad móvil y por medio de Facebook le llegan las aperturas le llegan cotizaciones de un duplicado de una llave etcétera será relacionado muy bien con aseguradoras entonces recuerden la conferencia ahorita nos vamos a olvidar de lo que es la tecnología de inmovilizadores etcétera porque consideramos que son testimonios que a muchos de ustedes que nos van a ver en sus canales de YouTube en las conferencias que vamos a estar compartiendo pues les va a dar una perspectiva más de negocio de hecho eso sería la esencia de la conferencia ¿cómo puedo yo generar? ya tomé los cursos ya compré algunos equipos ahora ¿cómo puedo programar mis servicios? ¿cómo puedo llegar más a la gente? vamos a hablar más al rato de qué es un modelo de negocio y cuál es el objetivo de poner un negocio y van a ver que poco a poco nos va llegando más la luz de todo lo que podemos hacer y bueno pues finalmente tenemos también el testimonio de una compañera ahora ya es compañera de nosotros primero fue alumna ¿verdad? ahora ya es compañera de nosotros Paula Ramos llegó muy muy jovencita en compañía de su papá ellos llegaron de Chiapas y vienen a tomar los cursos de formación técnica inclusive el de cerrajería y otros cursos más que han tomado de especialidades bueno pues también nos da una gran satisfacción que también se ha roto ya con el paradigma de bueno la cerrajería solamente es para hombres la cerrajería la programación solamente es para hombres etcétera ¿verdad? no ahora las mujeres y tenemos este testimonio pero también tenemos demás compañeras inclusive en otros países que han puesto su cerrajería y bueno vamos a ver que nos dice aquí esta diapositiva después de tomar los cursos de MCE ¿qué sigue? uno analizar qué tipo de servicio se ofrecerá les comento esto como ustedes saben vamos a otros países a capacitar bueno en Bogotá conozco a dos o tres personas que han rentado locales en centros comerciales plazas comerciales y rentan un espacio discúlpame solo se dedican a ser duplicados duplicados de casa duplicados de candados duplicados de motos duplicados de llaves con chip aquí ellos han visto ese tipo de negocio porque llega la gente a cuánto me sale un duplicado se arreglan en el precio duplican la llave le ponen el chip correspondiente que debe ser para clonarlo y con una máquina especial que es lo conocemos clonadora hay de diferentes categorías ahí ustedes ahí ellos generan la copia obviamente le cobran al cliente el cliente llega y arranca su carro sin ningún problema bueno ese sería un modelo de negocio ¿verdad? ellos nada más quieren hacer duplicados no quieren meterse más en la programación vía OBD2 como ustedes saben vía OBD2 es estar montado arriba del vehículo y con un equipo que me permite hacer la programación por OBD2 3 perdón 2 analizar cuál es el parque vehicular en la zona del negocio bueno por ejemplo hay cerrajeros que montan un negocio de cerrajería en unas zonas totalmente exclusivas ¿verdad? y no lo digo nada más de México de Colombia de Estados Unidos donde solamente el parque vehicular es un parque vehicular muy moderno de marcas como le llamamos otros premium Audis Mercedes BMW líneas de alta gama como grupo VAG etcétera bueno pues entonces nosotros sabremos qué es lo que vamos a ofrecer si vamos a ofrecer servicios de duplicado de programación apertura debemos de contar entonces específicamente con los equipos que me permitan hacer esa gama de vehículos porque comentando con ustedes hace tiempo hubo un alumno que me decía no es que yo necesito cursos más avanzados porque en la zona donde yo estoy no hay carros de modelos atrasados hay solo hay carros muy modernos y de marcas ah bueno ¿dónde? ¿en qué zona estás? ¿soy en tal parte? si es de una de las zonas donde vive la gente de dinero aquí de México bueno pues entonces tendrás que tomar cursos especializados para esas marcas y aparte comprar los equipos que se muestran en el curso tanto cómo se utilizan cuánto cuestan etcétera entonces esa es parte de analizar el mercado y bueno el punto 3 se enlaza con determinar qué equipos de programación requiero ya lo estoy mencionando dependiendo mi mercado es lo que yo requiero adquirir tanto en capacitación como también en lo que vendría siendo en la parte de equipamiento analizar analizar en el punto 4 analizar cuántos recursos económicos puedo invertir bueno pues aquí se hace una pregunta bien importante porque por decir algo no se compara la situación económica de alguien que quiera ponerse en un lugar donde hay casas exclusivas de gente adinerada etcétera alguien que se ponga en un barrio popular obviamente que el parque vehicular va a cambiar quien se quiera poner en una zona exclusiva tendrá que tener suficiente dinero para invertir en capacitación y en equipos de última generación que permitan entrar a la programación de esos vehículos por lo tanto todo se traduce pues en que cuánto necesito verdad ah bueno nosotros también les decimos cuánto valen los equipos cuánto valen los cursos etcétera entonces todo se ve en los cursos de formación técnica que brindamos para ustedes en el punto 5 analizar cuánto tiempo dispongo para dedicarle al negocio algo bien importante que nos ha pasado en años que tenemos y con sitios de alumnos que han pasado por nuestras aulas tanto virtuales como presenciales en ocasiones dicen sabe que yo quiero capacitarme porque en 6 meses me jubilo ah bueno pues señor entonces tendrá que ir así viendo en hacer una inversión de cursos de equipamiento ir consiguiendo un local etcétera para poderse establecer o puede andar en su vehículo haciendo servicios de sargeria móvil sin ningún problema cuánto tiempo le va a dedicar bueno pues como usted ya va a estar totalmente jubilado puede estar totalmente dedicado al negocio de la programación hay gente que es un caso totalmente aparte tienen su trabajo y dicen salgo a las 3 4 de la tarde puedo dedicarme otra cosa de las 5 a las 9 de la noche claro sería una opción también la programación de las llaves aperturar etcétera llegar en las tardes a abrir su negocio o promocionarse por facebook traer sus equipos arriba del vehículo y bueno es una solución que también podría ser válida entonces son diferentes cosas que uno tiene que ver para iniciarse en el negocio de la programación y por último pues obviamente sabemos ¿verdad? Roma no se hizo en un día aquí es de perseverancia de constancia de inversión de capacitación ¿por qué decimos esto? porque por ejemplo unos vehículos del año 2000 ahora ya no se pueden programar con un vehículo de última generación con un equipo de programación de última generación yo no puedo programar un T300 con un T300 un vehículo 2015 por ejemplo Volkswagen no puedo ¿por qué? pues porque no me sirve ¿verdad? un vehículo cruz de Chevrolet no lo puedo hacer con un T300 ¿por qué? cambió todo lo que venía haciendo la red de comunicación la velocidad de la comunicación en las redes por eso ahora nosotros hemos decidido que un CK100 un SBB un MVP un T300 son equipos que forman parte de la primera generación de equipos de programación más adelante vamos a ver lo de estos equipos y ahora vamos a compartir el video de Paola para que ustedes vean que no nada más esto está destinado para que lo haga un hombre ¿no? también la mujer tiene parte importante en este nuevo negocio recuerden que ahora pues ya todos tenemos las mismas oportunidades bueno pues el caso es el de Paola vamos a ver el video y quedo con ustedes por el chat por si quisieran comentarme algo con gusto lo podemos atender los compañeros hemos hecho la cualidad de la invitación a los compañeros que nos compartieron sus testimonios por si quieren agregar algo en el chat comentar algo que quieran abundar en su video con gusto lo pueden hacer en el chat en la parte de abajo pueden escribir y con gusto también ahí podemos estar comentando parte de sus vivencias de sus experiencias quedo con ustedes por el chat y regresamos Hola soy Paola Ramos y soy una mujer decidida a pesar de mi corta edad hace un tiempo me propuse crear mi propia empresa la cual ahora lleva por nombre Laboratronic Technology donde nos dedicamos a la programación automotriz gran parte de mi formación ha sido a base de esfuerzo y dedicación pero principalmente todo esto comenzó en MC Cursos donde encontré una excelente capacitación un gran soporte técnico y las herramientas de calidad así mismo me han brindado mucha confianza para comenzar a desempeñarme en el ramo automotriz e ir avanzando a lo largo de este tiempo es por eso que yo quiero invitarte a que conozcas AMC Cursos y JM Cerrajeros porque ahí encontrarás todo lo que estás buscando automotriz y JM Cerrajeros y JM Cerrajeros y JM Cerrajeros y JM Cerrajeros ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien bueno pues estamos regresando de un infomercial que les pusimos ahí están invitados al curso presencial de BMW y bueno pues aquí vamos a ver algo que es importante en ocasiones ¿qué voy a hacer? con mi tiempo en el que hablé del caso de un jubilado puedo hablar del caso de un desempleado que le dieron su dinero y que de momento bueno ¿qué hago? sabemos que en algunos países la situación laboral está difícil bueno pues en MS Cursos y JM Cerrajeros siempre van a encontrar una posibilidad de prepararse para el trabajo somos un centro de capacitación especializado en personas que quieren en poco tiempo prepararse para poner un negocio ampliar servicios dentro de su negocio aprovechar el tiempo de lo que venía haciendo el local hace tiempo ya les comentaba el ejemplo de aquí en México las farmacias Guadalajara comenzaron vendiendo medicamentos pero con el tiempo vieron que podían sacarle más más utilidad al espacio que tenían y bueno pues ahora ustedes encuentran latería quesos etcétera y lo que pueden no estar al fondo es con lo que iniciaron medicina siguen siendo farmacias pero ahora todos sabemos que si quiero conseguir una este no sé un bote de leche voy a farmacias Guadalajara si quiero conseguir pan voy a farmacias Guadalajara fíjense como ha cambiado el modelo de negocios ahora que es lo que les sugerimos el caso es el siguiente uno analizar que tipos de servicios ofrecerá que quiero abrir mi propio negocio que debo hacer puedo abrir una cerrajería puedo abrir un lavado de autos puedo abrir no sé dependiendo el capital que tengamos vamos a ver más adelante que la inversión en la programación de llaves para iniciarse en los de años del 96 al 2007 2008 la inversión es muy mínima y obviamente sabemos nosotros que vehículos hay donde sea a cualquier país a cualquier ciudad que vayamos siempre vamos a encontrar vehículos entonces de esa manera nosotros podemos darnos cuenta que la programación es un negocio redituable el ejemplo es este bueno por ejemplo dos analizar el parque vehicular en la zona del negocio en esa etapa es necesario dividir los vehículos en dos categorías fíjense bien vehículos comerciales les llamamos así verdad aunque sabemos que cuestan dinerito pero bueno de la marca Honda Hyundai Peugeot Renault Chrysler Fiat Nissan Chevrolet Opel etc esos pues obviamente dependiendo los años lo podemos hacer con equipos de primera generación ya los mencioné anteriormente y más al rato los vamos a escribir para que lo tengan bien especificado vehículos comerciales con alta seguridad Volkswagen Audi Sea Toyota vean ustedes como los segmentos están divididos y obviamente para cada segmento debemos de tener capacitación y equipamiento vehículos de gama premium BMW Mercedes Benz Volvo Porsche etcétera algunos cerrajeros incluimos por ejemplo Volkswagen ya de alta gama como el vehículo Touareg etcétera Audi por ejemplo los vehículos de alta gama de Audi ya pasan en los segmentos verdad bueno pues por ejemplo vehículos de lo que viene haciendo el sector azul que está ahí mencionado vehículos comerciales podemos bien iniciar con un T300 un CK100 SBB MBP algunos de los que estoy mencionando miren ahí la magia de lo que es la tecnología lo vamos a hacer con T300 con X100 Paz 2 X300 Donsdor BBD Iquitool miren y aquí se dividen dos situaciones T300 MBP CK100 forman parte de los equipos de primera generación X100 Paz X300 DP X300 Keymaster etcétera Lonsdor BBD Iquitool ya forman parte de los equipos de segunda generación nos permiten hacer esa gama de vehículos si claro hasta 2018 a excepción del T300 o un T300 en la mayoría de vehículos que mencionamos anteriormente en ese segmento podemos programar del 96 al 2007 2008 dependiendo la marca y el año y eso se los he comentado siempre o se los hemos comentado mi equipo de ingenieros y yo en los cursos presenciales o online que dependiendo la marca y el año es como podremos hacer un trabajo exitoso si es que tenemos el equipo adecuado bien vamos ahora a vehículos comerciales con alta seguridad y por qué con alta seguridad bueno pues porque los fabricantes han incrementado la seguridad en el sistema inmovilizador por lo tanto no podemos hacerlos de una forma total con equipos de segunda generación podemos señalar los de segunda generación en el primer segmento ingeniero por favor x100 pas 2 x100 etc no 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 los equipos por favor ok para que vayamos haciendo una comparativa si y esto van a ver que les va a servir les va a servir mucho porque bueno yo ahora que equipo compro aunque ya tengo los cursos ya tengo los equipos de primera generación pero por ejemplo si me llega un toyota hablemos de una high una toyota este hilux 2014 2013 en adelante ya no lo puedo hacer como lo hace yo con llave este punto de toyota verdad ya necesito equipos más especializados y ahora también dependiendo la fabricación del vehículo por ejemplo un toyota puede ser de fabricación americana como me doy cuenta por el número de bin inicia con número 3 no importa que se fabrique en méxico no importa que se fabrique en canadá comienza con número 3 por ejemplo vehículos europeos de toyota no se programan igual que uno de fabricación europea vehículos toyota de fabricación japonesa tailandesa o sudamericana no se programan igual que un americano entonces vemos que hay diferentes cosas lo que si podemos decirles es de que con esos equipos en vehículos comerciales con alta seguridad si vamos a poder hacer cuando menos duplicados el caso es por ejemplo de volkswagen yo con un x100 pad 2 con un 2 x300 etc pueden ser duplicados sin ningún problema claro tengo que tener una llave programada verdad ah pero que pasa cuando se perdieron todas las llaves cambia inclusive todo el procedimiento porque ahora tenemos que valernos de información tanto de cuadro de instrumento como computadora de motor para poder programar la llave y así sucesivamente bueno pues ahora tenemos los vehículos premium BBDI2 con funciones full es decir BBDI2 con funciones full me trae para vehículos volkswagen todas las licencias para volkswagen me trae todas las licencias para BMW y me trae todas las licencias para Peugeot sabemos que en otros países que nos están viendo en esta conferencia no hay vehículos Peugeot pero bueno igual también el equipo es escalable lo puedo comprar en versión básica y después posteriormente irle agregando los softwares de la marca en la cual yo voy a atacar comercialmente bueno vemos la marca de Mercedes el equipo BBDI solamente va a programar Mercedes Benz y viene el equipo con todo el software viene el equipo con todo lo que viene haciendo la carga de programas para que puedan hacer todas las generaciones tanto de de Volkswagen con BBDI 2 Full BMW con BBDI 2 Full o Mercedes Benz con BBDI MB BBDI Pro venir haciendo lo que muchos conocemos como la parte de Orange claro ahora es un equipo mucho más moderno sentimos nosotros que está dentro de la experiencia que tenemos es un poco más completo que 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 Orange pero bueno los dos equipos son excelentes si ustedes se deciden hacer una inversión ya para este tipo de vehículos premium tendrán que ir viendo la posibilidad de ir incrementando su equipamiento su conocimiento recuerden nosotros TMS Cursos y JMS Rageros damos cursos desde un nivel básico hasta un nivel avanzado atacando las marcas premium y bueno pues también hay vehículos hablemos por ejemplo de un vehículo de la plataforma MQB de Volkswagen el duplicado lo podemos hacer con un BBDI2 y con la licencia para MQB pero que pasa cuando se perdieron las llaves ni modo por el momento no hay un desarrollo total que nos permita hacer llaves perdidas en la plataforma MQB aplica para vehículos 2015 en adelante de algunas líneas del grupo VAG por ejemplo SEAT León Ibiza el Golf de el Golf alemán ya vienen dentro de la plataforma MQB aunque también hay vehículos con sistemas UDS de esos años bueno pero eso es otra plataforma que innovó Volkswagen y que no se puede hacer de momento más que duplicado en el negocio si se llegan a perder las llaves adaptar los módulos ni modo el cliente tendrá que hacer una inversión en dirigirse a la agencia para que le puedan programar ese tipo de llaves muy bien bueno pues vamos a ver este otro testimonio que tenemos de Arturo Castulín él llegó aquí ya había tomado cursos con nosotros de internet en un maratón que hicimos aquí bueno el maratón tradicional que hacemos aquí en MS Cursos en el mes de agosto se decidió a venir y bueno nos acompañó aquí bueno le pasó por ahí algo se le descompuso su camión ya tuvo que quedarse más días del maratón pero bueno finalmente estuvo aquí entre amigos y todo eso fue una experiencia muy buena que tuvimos aquí con Arturo vamos a ver su testimonio y quedo con ustedes por el chat por si quisieran abundar más en los testimonios de nuestros invitados especiales que nos aportaron sus testimonios bueno pues también lo pueden hacer por el chat quedo por el chat para contestar sus preguntas ¿qué tal amigos de MS Cursos? aquí reportándome desde el sur de Escocia Nuevo León se crean una pequeña reseña de lo que he logrado con los cursos y capacitaciones que he tenido bueno que coste estorba verdad lo fuerte lo mío siempre ha sido lo eléctrico automotriz verdad pero como todo buen servicio tenemos que dar buen servicio al cliente me especialicé y me metí en programaciones de vehículos de inicializar computadoras programar computadoras reflejar computadoras entonces hemos tenido a lo largo y ancho de 15 años empecé desde ceros en un cuartito de 4x4 prácticamente empecé desde mero abajo todo esto lo he logrado con esfuerzo y mucha certificación eso es lo que hemos logrado durante 15 años cuando me metí a Cursos MC para hacer programación de inmovilizadores en remanación de computadoras todo esto lo lo he tenido y lo he hecho he incrementado más mis mis ganancias como verán ya tengo estacionamiento de vehículos que no vienen a recogerlos ya los eché para afuera y como verán si entonces este ocupando un espacio de lo que es el el taller y pues aquí mirarán este las dimensiones del taller no es gran cosa no es mucho verdad son 16 por 28 pero este aquí haciéndoles una pequeña reseña de lo que he hecho acá empecé con una cajita de refacciones empecé con una cajita de refacciones y ya incrementé pues la utilidad y ganancia y empezando pues ahora sí que desde ceros verdad todo esto lo he incrementado mucho tiene que ver en la autoestima de cada persona pero todo hecho lo he logrado hacer con esfuerzo y dedicación un saludo a MC y a todos los compañeros con una cajita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues desde aquí les enviamos un gran saludo a Raúl, que presentamos su testimonio, a Paola y Arturo. Bueno, vamos a seguir con la presentación y con más testimonios, obviamente, en un segundo más. Cuatro, determinar cuántos recursos económicos puedo invertir. Uno, para vehículos comerciales, la inversión en equipos suministros se necesita una inversión aproximada de 2.500 dólares. Esto incluye, ¿qué? Capacitaciones, equipamiento, ¿verdad? Por ejemplo, máquinas duplicadoras, equipos programadores, equipos de comprobación, como por ejemplo, un mini-set bull, un BBDI kitool, un probador de antenas, etc. Para resolver problemas de inmovilizadores. En el punto número dos dice, para vehículos comerciales con alta seguridad, otros 2.500 dólares más. Y bueno, como luego me dicen en otros países, y otros cursos más, ¿verdad? Sí, y otros equipos más. ¿Por qué? Pues porque esto es interminable. ¿Por qué es interminable? El próximo año, 2020, salen otros modelos, y no el próximo año. Bueno, a mediados de este año, agosto-septiembre, llegan modelos 2020 con otras nuevas tecnologías. Y yo, y cuando queremos programar un duplicado, una llave, ahora ya no entra. Ahora, ¿por qué equipo lo voy a hacer? Pues hay que volver a investigar, y de esa manera vemos que esto no para. Tenemos que seguir invirtiendo, ¿verdad? Para vehículos premium, unos 3.500 dólares. Esa es una idea que les damos nosotros, por la razón que les dije. En ocasiones la gente me dice, es que mire, me van a dar un dinerito, me van a jubilar, etcétera. ¿Cuánto necesito? Bueno, creemos que esta charla, esta conferencia, les sirve inclusive para los compañeros que nos han dado su testimonio. Algunos han crecido más en equipamiento que otros. Bueno, pues también pueden darse cuenta, entonces, ah, ahora me falta este equipo, ¿verdad? Recuerden, los pueden conseguir con nosotros, los pueden conseguir directamente con el fabricante, si es que les venden, etcétera, el equipo, ¿verdad? Nosotros, la esencia de MSC Cursos Automotrices es esa, dar cursos, o también cerrajeros, formarlos en la parte mecánica de lo que viene siendo la cerrajería. Apertura de chapas, duplicados, llaves de cero, etcétera. Y posteriormente, el equipamiento, si es que lo quisieran ustedes hacer con nosotros. Muy bien, cinco, analizar cuánto tiempo dispongo para dedicarle al negocio. Si requiero solo dar el servicio de programación o diagnóstico, tomar en cuenta que un trabajo puede llegar a tomar hasta cuatro horas de nuestro tiempo. Quitar chapas, hacer llave, programar, conseguir suministros, etcétera, pues todo eso es el tiempo que vamos a ir integrando, ¿verdad? Entonces, si yo tengo otra actividad, por ejemplo, de irme a la escuela, pues no puedo dejar al cliente, oiga, pues ya mañana le continúo, ¿verdad? Hay que ver también ese tipo de cosas. Vuelvo a repetirles, la preferencia es porque se está en todos esos aspectos para que tengan un negocio exitoso. Dos, si requiero abrir una cerrajería, debemos estar conscientes que se requiere la jornada de trabajo completa, ocho horas o más, por lo cual, si tengo un negocio, como taller mecánico, eléctrico, necesitaré de un empleado, ya sea para elaborar en la nueva cerrajería, o hacer los servicios que yo antes realizaba en el taller mecánico. Fíjense que en este punto, tengo muchos alumnos, tenemos muchos alumnos, somos un equipo de ingenieros de aquí que elaboramos para todos ustedes, en donde la gente dice, ya estoy cansado de la mecánica, pero no quiero quitar el negocio. Quiero tomar los procesos de programación porque veo que se cobra bien, es un poco más rápido, etcétera, y el vehículo puede quedar en un par de horas, tres horas, dependiendo del tipo de trabajo, ¿verdad? Hablar programaciones de 15 minutos en las cuales ya se fue, el cliente dejó una utilidad muy bien ganada, rápido, aplicando las técnicas, conocimientos, etcétera, y pues me da gusto decirlo, he formado gente, hemos formado gente que ya nada más siguen manteniendo el taller mecánico, siguen manteniendo el taller eléctrico, pero ahora, si sale un servicio de programación, ellos se van a hacer el servicio de programación, y con grata sorpresa les digo, nos ha sucedido que de la parte de cerrajería, el aula de cerrajería, que está a un lado del laboratorio de electrónica, cada vez viene más gente con ese deseo de aprender a hacer las llaves. ¿Por qué? Es que dependo para todo de lo que es el cerrajero. Ya sé programar, pero ahora quiero tomar el curso de cerrajería porque a veces voy, o le llamo por teléfono, no puedo y mejor mañana, y ustedes ahí con el cliente parado, como que no es justo, ¿verdad? Ni para su negocio, ni para el cliente, o ni para el cliente, ni para su negocio, en el orden que lo quieran ver. Bueno, pues mucha gente ha venido, de hecho Paola también vino al curso de cerrajería, y hace trabajos totalmente completos. Raúl vino al curso de cerrajería también, entonces, él básicamente me ha comentado, aparte de la venta de refacciones, como lo viven en el video, pues gran parte de la entrada de su negocio es la programación, porque como ustedes saben, tomando los cursos, aquí les decimos por qué ha sido el éxito de la programación, por qué está el boom de la programación, por qué deja buenas utilidades, y hay un secreto que no lo vamos a decir en esta conferencia, por ética, porque creo yo que no sea justo para los que han invertido en todo eso, entonces, ahí lo que sí puedo decirles es que queda una muy buena utilidad en la programación de llaves, en resolver problemas y movilizadores, no nada más es eso, fíjense. Roma no se hizo en un día, nuestros alumnos egresados con mejor éxito, se han tomado un tiempo aproximado de tres años, comenzando desde cero, hasta programando de MEDU o Mercedes Benz, esto no quiere decir que vengan diario, ni que vengan cada semana, ni cada mes, van tomándolos como por lo que van teniendo, en primera, la necesidad de aprender, en segunda, después de aprender, la necesidad del equipamiento, un alumno de nosotros que toma un curso de especialidad BMW, Mercedes Benz, que ya está dentro de la programación, es un alumno que creemos que con el tiempo va a ser la inversión, el comprar un equipo para BMW, comprar un equipo para Mercedes Benz, porque ya vio cómo es el negocio, ahora, su misma clientela, su mismo entorno, su mismo parque vehicular, le está dictando cuál es la directriz a seguir para que su negocio siga creciendo, eso es lo que les quiero comentar, dice, el éxito va de la mano con la buena publicidad a nuestro negocio, la publicidad es totalmente esencial, miren, lo digo con orgullo, no por egolatría ni nada, fui el que inicie este negocio hace ya varios años, comencé con la cerragería de este lado, la programación, y bueno, pues, esperando ahí a que llegara un cliente, ¿verdad? Estamos ubicados en una buena zona, pero no abro la cortina del día de hoy, y ya se me formó una fila de gente, tengo que yo instrumentar proyectos de cómo la gente me puede conocer, yo personalmente, lo digo así, yo personalmente, mandé a hacer volantes, en aquel tiempo se utilizaban mucho los volantes, ahora eso ya ni nos acordamos de eso, ¿verdad? Tarjetas de presentación, y me iba yo a los centros comerciales, a repartir tarjetas, me iba yo con los cerrajeros tradicionales, mira, cuando quieras hacer una programación y no tengas el equipo, yo te la puedo venir a hacer, y así que se fue creciendo mi negocio, hablo de esa forma, porque comencé aquí solo, y después ya los demás ingenieros, Julio Ramírez, José Manuel, etcétera, se han venido integrando con el paso de los tiempos, y la verdad, bueno, pues, hemos alcanzado, así como lo dice nuestro eslogan, la excelencia en la capacidad en automatriz, porque sí nos dedicamos a la programación, no damos un curso, pues a ver cómo nos sale, ¿verdad? No, 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 recuerden, siempre se van a llevar manuales de procedimiento, siempre se van a llevar videos de programación, paso a paso, hechos por nosotros, con equipo de nosotros, inversión de nosotros, porque bueno, pues queremos dar ese plus que ustedes están buscando, en un centro de formación técnica, para el trabajo. Dice, seguir invirtiendo en equipos, ya que los automotrices van lanzando, ya que las automotrices van lanzando nuevos sistemas inmovilizadores, con sus últimos modelos, pues creo que eso sí, es más que suficiente, ¿verdad? Lo entendemos muy bien. ¿Qué me ponen acá, ingeniero? Si me puedes leer, leer, algo me pusieron, en el chat. Me contó a mí, ahora de que hace, hace publicidad para... Ah, ok, sí, de hecho es lo que vamos a tocar en esta parte, Raúl. ¿Perdón? Ah, ok, bueno, Raúl aquí nos dice, perdón, no vi el mensaje, dice, sí, mi publicidad la hago por Facebook, ya que ahora la gente te busca por Internet, yo tomé un curso, solo para enseñarme a publicar, de esta manera, le costó 9 mil pesos, mi publicidad, no la hago publicando, en los grupos de la localidad, como lo hacía al principio, ya que es invertir mucho tiempo, en publicar en cada grupo de Face, la publicidad, la hago por medio de Facebook, a este, a de ese business, es una publicidad pagada, y solo inviertes 15, 20 minutos, en hacer el anuncio, él lo diseña obviamente, él le pone el texto que debe de hacer, y es el tiempo que se tarda, de 15 a 20 minutos, perdón, en lo que se tarda en hacer el diseño, y el anuncio, y lo pones en las fechas que tú quieres, esta publicidad la aterrizas, a un mensaje de WhatsApp, y te pregunta a la gente, lo que necesita, y con dos o tres clientes, sale lo que invertiste, en el anuncio, entonces imagínense, ese es un buen tip, ya lo hemos mencionado, no lo hemos mencionado, tan de forma detallada, como nos lo pone aquí, nuestro compañero Raúl, y la verdad, Raúl ha comprado, bastante equipo con nosotros, estamos muy agradecidos, con él, con las personas que, nos hemos visto favorecidos, con la compra de sus equipos, pero bueno, recuerden que pueden comprar el equipo donde quieran, aquí se pueden capacitar con nosotros, dándoles desde el inicio, hasta las marcas premium, otra que sería, pues por ejemplo, otro medio de publicidad, internet, abarca muchas cosas, una página en internet, también, relacionar su anuncio de Facebook, con su página de internet, y no nada más pueden vender, ese tipo de servicios, si ponen ahí su página, a lo mejor venden también refacciones, entonces, aquí lo que se trata es darles herramientas, para que ustedes tengan, éxito en lo que van a iniciar, tenemos, experiencias de gente, que actualmente, de forma exitosa, han abierto sus negocios, invierten en equipo, pero también, con tristeza, sabemos que hay gente, que inclusive toma, uno, dos, tres, cuatro cursos, y jamás invierten en equipo, bueno, nuestro negocio principal, es capacitar a las personas, lo mencioné hace unos minutos, pero también, nos daría gusto, que también, vuelvo a repetirlo, no que nos compren a nosotros, cómprenlo donde les den mejor precio, donde estén sus proveedores de confianza, pero si hacen una inversión, pues disfrutenla lo más que puedan, hay un dicho que dice, si yo invierto, en una capacitación, y yo le saco el mayor provecho posible, exactamente fue una inversión, invertí bien, porque lo que invertí, me ha hecho ganar más dinero, ¿qué pasa por ejemplo? ya cuando no es una inversión, una inversión, ya no puede ser, cuando yo gasté, ahora gasté, en un curso, en el cual, yo no puedo rescatar, esa inversión, o ese gasto, ah bueno, pues, es como comprar un producto, que jamás lo vamos a utilizar, y nada más lo compramos, porque bueno, a ver que se siente tenerlo, ¿verdad? voy a tomar un curso de programación, a ver que me enseñan ahí, pero bueno, entonces, ahora tienen, la balanza en sus manos, ustedes deciden, por donde iniciar, ustedes deciden, por donde continuar, la conferencia, está dedicada, para todos los que están, dentro de la programación, de llaves, adaptación de módulos, etcétera, que tengan equipo, que no tengan equipo, que quieran iniciarse, en este negocio, que quieran ampliar, su portafolio de negocios, etcétera, y creemos, que nosotros, con esta conferencia, pues hemos, dado un punto importante, en lo que vendría siendo, ampliar el panorama, de la programación, vamos a ver, el video del compañero, Brainer, de Cali, Colombia, tenemos allá, este negocios, con amigos, en diferentes ciudades, de Colombia, en la capacitación, en donde, viajan, de varias partes, de Colombia, para capacitarse, y el caso es de Brainer, Brainer, bueno ahí se puede ver, ahorita se ha congelado, el video, tiene una ferretería, y él comenzó, con el duplicado, de llaves de casa, fue creciendo, su negocio, y ahora inclusive, tiene hasta una, sarajería móvil, tal vez aparezca, en el video, no he visto el video completo, pero vamos a ver, el testimonio de Brainer, y vean ustedes que, lo que les comenté, hace un momento, los carros, están en cualquier ciudad, en cualquier país, en cualquier pueblo, hay carros, con chip, y sin chip, hacerles una llave, si tengo el conocimiento, lo puedo hacer, si el vehículo, es de llave, con transponder, y tengo el conocimiento, y el equipo, lo podría hacer, mientras yo esté capacitado, lo podría hacer, bien, vamos a ver el video, de Brainer, y ya para despedir, regresaré con ustedes, para dar los agradecimientos, correspondientes, y los dejo con el video, buenos días, colegas, mi nombre es, Brainer Andrés Ortiz, soy de la, ciudad de Cali, Colombia, incursionando, en el área, de la cerrajería, por más de 15 años, gracias a Dios, en el 2018, tuve la oportunidad, de conocer, a MSD Cursos, al ingeniero, Juan Mesa, una excelente persona, una excelente calidad, de ser humano, este es mi negocio, Perrojada y Servicio Ortiz, estamos ubicados, en la ciudad de Cali, como les dije anteriormente, sobre la avenida Roosevelt, tenemos un vehículo, que utilizamos, para la, para prestar, los servicios, de cerrajería, en forma oportuna, para que nuestros clientes, tengan la satisfacción, de un trabajo, óptimo, tenemos, la capacidad, gracias a MSC Cursos, y al ingeniero, Juan Mesa, de tener el soporte, y tener el conocimiento, necesario, para resolver, todas sus, sus inquietudes, todos sus problemas, correspondiente, en, en programación, de llaves, clonación, reparación, de inmovilizadores, todo lo que tenga que ver, con computadores vehiculares, todos nos dan el soporte, nos dan la garantía, en el momento, que nos presente, cualquier dificultad, que no la podamos resolver, ellos están atentos, ellos están dispuestos, para, para ayudarnos, ya me ha pasado, en varias ocasiones, que he necesitado de la ayuda, y sin ningún problema, ellos se conectan, directamente, desde México, y me asesoran, nos enseñaron, a manejar, todos los equipos, que son de primera, segunda generación, tenemos, equipos, como la X100 Pad, la X100 Pro, la CK100, la T300, tenemos clonadoras, como la KD, como la Handy Baby, entonces, todo eso, nos, nos, nos capacita, y nos, nos da soporte técnico, nos da certificados, MS Cursos, es uno de la Maratona, de motorizadores, encomendado, he realizado, en línea, el Dr. Chip, Master Toyota, tengo, todos los, todos los soportes, necesarios, para realizar, realizar, programación, desde cero, para Toyota, para vehículos Renault, para vehículos Volkswagen, para vehículos, Mazda, Ford, y demás, y lo que no, MS Cursos, me apoya desde México, sin importar, la distancia, ni nada, ellos siempre son, personas calificadas, que siempre están, a la vanguardia, para, para colaborar, en todo lo que necesitemos, gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 de la edición de la edición de las diapositivas, del ingeniero José Manuel Almaraz, que es el cerebro que coordina todo lo que es la parte del internet, y todo esto. Bueno, pues su servidor Juan Mesa, agradece el favor de su atención, y bueno, pues esperándolos ver próximamente en otra conferencia, les agradecemos el favor de su atención, gracias, ¡Gracias! ¡Hasta pronto! Gracias. 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 Gracias.